Una flor dura un veterano, un regalo son tres peces, dos meses tiene un daño, puede un año ser tan breve, como es breve el diccionario para definir quién es. Un te quiero no es te amo, y un te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado, con el cuerpo y con la fe, como yo no te amo. Salir del mundo es como caminar desde un grande, pero a tu lado todo es más seguro porque ya no está, le pido al Señor que te prote, que siempre te creas igual, que me amas igual, yo quiero estar contigo en el resto de mi vida, que me amas igual, yo quiero estar contigo en el resto de mi vida, que me amas igual, yo quiero estar contigo en el resto de mi vida, No hay dolor que se arque, más eterno en hasta luego, hasta luego es un regreso, no hay regreso sin encuentro, yo no encuentro eso más breve, cuando estamos cuerpo a cuerpo. Salir del mundo es como caminar en medio de una guerra, que me amas igual, yo quiero estar contigo en el resto de mi vida, que me amas igual, yo quiero estar contigo en el resto de mi vida, y poder despegar con mi sonrisa, es mi alegría, guía mi trastilla. Oye, César te dice, es que me encha mi triste, que te creas que me encha, que me amas igual, yo quiero estar contigo en el resto de mi vida, y poder despegar con los padres, Todo arruinado, todo el sueño, mi sonrisa, es mi alegría, mi atraso y niña. Hermosa, estoy muy feliz contigo, este tiempo ha sido fantástico. Y quiero que pasemos el resto de la vida igual, Cristo. Tú me dices que me amas con el ar y que todas las noches sueñas con mí. Tú me entregas el abrazo que me encalva y me das los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan típida que solo casi te miro y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te di. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da desde la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del pueblo. Si me dejas, me lo pito en Perruti. Para entrar en tu jardín, la granada de tus sueños. Quiero buscarte en los colores del amor. Quiero que sienta como el menor al cielo. Si me das un soñado, te lo juro, no te vas a detenir. Comencemos con bailar bien suavecito. Quiero decirte cuánto te amo al oído. Venga atrás los prejuicios y los miedos. Toma mis alas, ven y bailate conmigo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da desde la vida. Quiero que no venga la huella de este amor, amor, amor del pueblo. Si me dejas, me lo pito en Perruti. Para entrar en tu jardín, la granada de tus sueños. Quiero buscarte en los colores del amor. Quiero que sienta como el menor al cielo. Si me das un soñado, te lo juro, no te vas a detenir. ¡Venga! 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 Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos. Dibujarme en ti, tanto al mentir y en la linda. Dame las oportunidades, las manos, si no voy a solos, Yo pienso que no venga la huella del amor. Lo que no hay será en tu cuerpo y tus sentidos. Dibujarme en ti, tanto al mentir y en la linda. Para enseñarte a wedar, descubrir el cielo y sus colores, Pondremos el cual de la flor Quiero que te quedes feliz En celda Que viva el amor Deja ser en tu cuerpo y tus sentidos Dibujar mentira, tu alma en ti Mirena linda Quiero dejar la huella de este amor A por amor de nuevo Si me reenazo, me lo pido de gloomy Pa' meter en tu jardín Dame la luna para dar tus ojos Quiero gustarte los colores del amor Quiero que sienta como el regalo del cielo Siento un acceso a tierra No me lo juro, no me vas a dejar Claro que nunca vas a arrepentir, Cris Yo soy Natalia Sierra, la cantante Soy ex participante del programa Otro Nivel Canta conmigo, Horacile Estas una serenata para ti Para que sepas cuánto te ama Censar Y quiere demostrártelo de esta manera Eres muy importante para él Estos seis meses han sido increíbles Así que quiere darte este detalle Con muchísimo, muchísimo amor Chao, chao Para ti, gris En un jardín tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a probarlo tardí para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que no venga el sueño Y en un marfil ¡Vamos a construir un barco para que duermen el artículo! Y entre otro en mi marzo negro, no vuelve el barco para que no venga el sueño Lo hay un barco para que tu cuerpo Y en un marzo negro, no vuelve el resto para lo más cuento Operar en los ojos, soñar desde el viento Volar, volar sin miedo Un balón más libre, sin estar bien como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y avanzar hasta quedar sin el viento Soñar, soñar despierto Yo sin razas fuertes, sin laberinto Si nadie quise un punto Los laberinto Felicia de amor y amistad Felicia de amor y amistad Desde una montaña alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que todo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Que hoy nadie nos entienda por nuestro amor viviendo En el universo entibió como el héroe a lo más puro Y aquí, levanto nuestro amor para el futuro Que la noche se cerrada, mi adentro Pa' soñar en la luz que nos pongo desentiendo Tan lejos, donde nadie nos susurra el pensamiento Volar, volar sin miedo, para los más libres Volar, volar sin miedo, y vivir, vivir lo nuestro Y llamarnos a santerrar, sin aliento Soñar, soñar respiendo, sin cruz, sin razas, sin colores Soñar, soñar respiendo, sin aliento Soñar respiendo, vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo y mantener a mi lado Nuestro amor desagrado Soñar respiendo, vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré el arrastro Y llamarnos a santerrar, sin aliento Soñar respiendo, vivir lo nuestro Volar tan lejos, como palo, así ven como alguien Soñar respiendo, vivir lo nuestro Oiga, que ese hombre va a gritar Soñar, que yo te quiero, hasta que el mundo ya sepa Soñar respiendo, vivir lo nuestro Lo nuestro Gracias.